El chord melody es un asunto maravillosamente complejo y extenso. Porque, claro, hacer un chord melody es como escribir un arreglo para una orquesta completa, pero luego resumirlo en las seis cuerdas de la guitarra. Sin embargo, que el chord melody sea complejo no significa que tenga que ser complicado. Y que el chord melody sea extenso tampoco significa que tenga que ser inabordable. La cuestión es empezar, ir paso a paso, y sobre todo disfrutar del camino. Porque si no, nada de esto tiene mucho sentido. En fin, la idea de este video. Paso 1. Conocer la melodía y el cifrado de la canción. En este caso será The Way You Look Tonight, con la melodía enteramente en primera cuerda y los acordes expresados en una forma muy básica. Paso 2. Repasar cómo tocar los acordes de la canción. Veremos cuatro opciones por cada acorde usando Drop 2 módulo 1. Si querés conocer más acerca de ese tipo de voicings, dejo algunos links en la descripción. Paso 3. Transformar cada nota de la melodía en un acorde particular. En el paso 1 vimos la parte de melody. En el paso 2 vimos la parte de chord. Es momento ahora del paso 3 y hacer el chord melody. Paso 4. Identificar lugares problemáticos. El arreglo que hicimos en el paso anterior fue completamente vertical, con cada acorde y por lo tanto cada nota de la melodía funcionando como un mundo en sí mismo. Por lo tanto, en este paso necesitamos ver el arreglo pero en forma horizontal, identificando lugares que necesitan un poco de cariño. Paso 5. Reharmonizar esos lugares. Habiendo hecho el diagnóstico en el paso anterior, en este último paso aplicaremos el tratamiento. Aplicando una contundente dosis de rearmonización. Confío en que estos cinco sencillos pasos que veremos a continuación sean una manera entretenida y productiva de ponernos en movimiento. De eso se trata este video. Buenas, acá Pedro Velora. Hay muchos tipos de chord melody, pero el chord melody particular que usaremos hoy es como si la guitarra fuese una sección de vientos. Entonces si por ejemplo tocásemos eso, es como si la primera cuerda fuera una trompeta, la segunda un saxo alto, la tercera un saxo tenor y la cuarta digamos que un trombón. Eso significa que las técnicas que usaremos para generar este chord melody en realidad son las mismas que necesitamos para armar un arreglo de sección de vientos o de sección de cuerdas. Pero es interesante que cuando por ejemplo hago un arreglo para big band, lo primero que hago es un chord melody. Porque todo bien con la teoría, pero esto es sonido, esto es expresión, esto es poner nuestra intuición en juego. Así que prefiero encontrar estos sonidos jugando, play music, y después por supuesto distribuir lo que toco en la guitarra para la instrumentación de una big band o lo que sea. Empecemos entonces con estos cinco pasos que sirven como introducción al chord melody, donde todos los ejemplos que veremos están en un PDF que podés descargar gratuitamente desde la descripción del video. Si además sos parte del club, podés acceder a un PDF extendido y a un video extra en el que vemos pasos adicionales que llevan aún más lejos este arreglo que haremos ahora. A todo este asunto le llaman chord melody, pero en realidad debería ser melody chord, porque siempre en una canción lo primero es la melodía. Empecemos por ahí. Paso 1. La melodía en primera cuerda. Estaremos tocando The Way You Look Tonight y la melodía sería tan simple como lo siguiente si la ponemos en primera cuerda. 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Todo esto es muy simple, pero por supuesto hay que empezar por el principio. Habrás notado que debajo de cada nota están indicados los intervalos, porque es importante saber que, por ejemplo, la primera nota es la quinta del Fa Max 7 y que luego la segunda nota es la tercera menor de un Re menor séptima. Y así sucesivamente sobre cada nota, sobre cada acorde. La cuestión de hacer la melodía en primera cuerda, por supuesto, no siempre es posible, pero está bueno porque si la melodía está en primera cuerda, tenemos un montón de guitarra para hacer el resto del acorde. Luego veremos que por cuestión de digitación esto lo podemos cambiar y por supuesto, si fuese una melodía que está por debajo del Mi, no tendríamos más opción que hacerlo en otra cuerda. Ya teniendo en claro la melodía del tema, veamos distintos voicings para cada uno de los acordes. Paso 2. Acordes disponibles para armonizar la melodía. Lo siguiente es Drop 2, módulo 1 del Fa Max 7. Y dicho sea de paso, si te interesa conocer más de esta técnica de Drops, dejo varios links en la descripción a videos específicos de ese asunto. Volviendo a los de Fa Max 7, este lo estamos tocando como Fa Max 6 para evitar esa disonancia. Así que este es un voicing que armoniza la raíz del Fa Max 7. Luego tenemos este que armoniza la tercera del Fa Max 7. Luego seguimos con este, que funcionaría como un Fa Max 6 para evitar esta opción. que no es que está mal, pero quizás esta funciona más sobre una canción. Y esta forma armoniza la quinta, mientras que la próxima forma armoniza la séptima del Fa Max 7. El próximo acorde de la canción es un Re menor séptima y las opciones serían las siguientes. Donde este armoniza la tercera menor del Re menor séptima, este la quinta justa, este la séptima menor y este la raíz. Todo esto está en la página 2 del PDF, pero hagamos un rápido repaso. Las cuatro opciones del Sol menor séptima. Las cuatro opciones del Do séptima. Y ya estamos en la página 3 del PDF, con las cuatro opciones para el Re séptima. Las cuatro opciones del Do menor séptima. Lo mismo para el Fa séptima. Y el último acorde que queda de esta primera parte de la canción es el Si bemol Max 7. Y como siempre sucede con estos Max 7, vamos combinando Max 7 con lo que en realidad es un Max 6. Empezamos entonces armonizando la séptima mayor y en la próxima opción hacemos un Max 6 para armonizar la raíz. Nuevamente para evitar esto, que sería un verdadero Max 7. Luego la próxima opción, Max 7. Y por último, para evitar este Max 7, hacemos este Max 6. Las cuatro opciones. Habrás notado que estas cuatro opciones siempre tienen la soprano, me refiero a la nota más aguda de cada uno de estos acordes, en la primera cuerda. Por lo tanto, con la melodía que vimos antes, que tenía la melodía en primera cuerda, y con estos acordes que hacen cantar a una nota que está en primera cuerda, podemos juntar estos dos mundos para hacer el chord melody en el paso 3. Paso 3. La melodía armonizada verticalmente. Lo primero que tenemos en la canción es un Fa Max 7 en el que necesitamos que cante la nota Do. Ningún problema, porque tenemos esta forma que dentro del contexto de un Fa Max 7 hace que suene esa nota de la melodía. Luego tenemos la nota Fa en un Re menor séptima. Ningún problema. Y luego en el primer tiempo del Sol menor séptima. Ningún problema ahí. Pero ahora nos tenemos que poner a trabajar un poco más, porque tenemos la nota La, la novena, en el segundo tiempo. Acá lo que haremos es simplemente un 9 por 1. Es decir, tomamos este acorde, le quitamos la raíz y hacemos que en esa cuerda esté la novena. Ya en el tercer tiempo de este compás tenemos la tercera y podemos usar un drop bien normal. En el cuarto tiempo nuevamente está la nota La, así que hacemos ese. Y para el Do séptima, por suerte, tenemos la quinta en la melodía. Así que usamos este drop. Repasemos este primer renglón. Tres, cuatro, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro. En el segundo renglón empezamos con la nota La como tercera mayor del Fa Max 7 y por suerte tenemos un drop que hace cantar esa nota. La próxima nota es la oncena y haremos una especie de barbaridad armónica que luego solucionaremos que es simplemente hacer 11 por 3. Es decir, que tomaremos el mismo voicing que habíamos hecho antes pero en vez del La, que es la tercera, pondremos el Si bemol, que es la oncena. Esto suena bien extraño, luego lo arreglaremos. Así que tenemos tiempo uno, tiempo dos y en el tiempo tres tenemos la quinta, un drop bien normal y en el tiempo cuatro volvemos al polémico para finalmente aterrizar en el Re séptima cantando la quinta de ese acorde con este voicing. Esos primeros dos compases. En el Sol menor séptima del tercer compás empezamos haciendo cantar la tercera menor luego tenemos la oncena donde hacemos un 11 por bemol 3 es decir, tomamos este pero en primera cuerda ponemos la oncena que en un acorde menor no hay ningún problema con esta oncena. Luego hacemos cantar la quinta del Sol menor y volvemos a la oncena. Quedaría ese compás y en el do séptima que termina este segundo renglón hacemos cantar la séptima menor la raíz, la novena haciendo nuevamente un 9 por 1 es decir, este mismo voicing pero con la novena en la soprano y la última nota es un drop bien normal la tercera mayor repasemos este renglón 3, 4 3, 4 3, 4 Pasamos al tercer renglón donde tenemos que hacer cantar la nota Fa como oncena justa de un do menor así que tomamos este voicing que hacía cantar la tercera menor del do menor y hacemos un 11 por bemol 3 luego para el fa séptima caemos a la raíz del fa séptima y en el si bemol mach 7 tocamos esta forma para hacer cantar la sexta o trecena del si bemol que o casualidad un si bemol mach 7 y un sol menor séptima son básicamente las mismas notas así que esto lo podríamos ver como un sol menor pero lo estamos tocando dentro del contexto del si bemol mach 7 así que en el primer tiempo hacemos este luego tenemos que armonizar la séptima del si bemol mach 7 ningún problema luego tenemos la novena del si bemol mach 7 y en este caso podemos hacer lo siguiente tocamos entonces esta forma que sería este si bemol mach 6 pero con el 9 por 1 y luego de este caemos a la raíz de este si bemol mach 7 que lo estamos tocando en este caso como si bemol mach 6 y ya estamos terminando con el último compás haciendo esta forma del sol menor séptima porque tenemos que armonizar la novena así que tomamos esta forma que armoniza la raíz y hacemos 9 por 1 para tocar esto en el 2 séptima tenemos que armonizar la quinta y nos queda la última nota de esta parte del tema con este fa mach 6 repasemos entonces el tercer renglón 3 4 2 3 4 2 3 4 y el cuarto renglón es simplemente una nota en este paso 3 entonces logramos un chord melody pero que es demasiado vertical es decir cada nota es un mundo en sí mismo sin un concepto horizontal que realmente ensamble las muchas melodías que superpuestas generan acordes ya estamos llegando a la mitad del video y ojalá puedas darle me gusta suscribirte al canal y quizás también dejarme algún comentario en estos tiempos de crueles algoritmos de youtube eso es realmente un acto de generosidad muchísimas gracias y volvamos no más con el video pasemos al próximo paso para identificar lugares que necesitan cariño paso 4 identificar lugares problemáticos lo primero que tocamos no está mal pero del color es medio raro me refiero a que en este tema tan brillante este color hace remitir demasiado a un re menor así que marquemos este como un acorde que necesita un poco de trabajo lo segundo que tocamos no está mal pero hay demasiado salto ya lo solucionaremos en el próximo paso luego en el sol menor este no está mal pero este es medio raro porque si lo pensamos como una sección de vientos donde esto es la trompeta esto es un saxo alto esto es un saxo tenor y este es un trombón sería medio raro que la trompeta suba de nota pero todos los otros instrumentos toquen dos veces la misma nota es decir hay demasiada repetición en las voces interiores el resto no está mal así que pasemos al segundo renglón este fa max 7 está buenísimo pero este claramente necesita algún trabajito marquémoslo y luego tenemos este que me resulta raro en cuanto a color y lo que tenemos en el cuarto tiempo es nuevamente a este muchacho el re séptima por suerte funciona fenómeno ya en el tercer compás tenemos este sol la nor séptima y nuevamente aquí tenemos repetición en las voces interiores así que no suena muy fluida la conducción de voces así que lo marcamos a este pero este suena muy bien este suena muy bien y pasando al do séptima ningún problema con este ningún problema con este pero este nuevamente tiene esta cuestión de repetición en voces interiores y el último suena muy bien pasemos al próximo renglón el do menor séptima no tiene ningún problema pero después hay que tomarse un avión desde acá hasta acá de la guitarra es posible pero quizás innecesariamente incómodo para hacer cantar esta melodía en el si bemol mach 7 este funciona muy bien pero este ya lo adivinaste repetición de voces internas luego el próximo no está mal pero me parece un poco confuso dentro del sonido de un si bemol mach 7 así que pongámosle una marquita pero el cuarto tiempo no tiene ningún problema y en el sol menor séptima esto suena hermoso este suena hermoso y ya en el cuarto renglón que tiene una sola nota no es que está mal pero como acorde final como punto de desenlace de toda la historia que estuvimos contando es medio raro peor aún sería si lo tocáramos con séptima mayor así que bueno quizás haya una mejor opción para eso ya hicimos el diagnóstico pasemos al tratamiento paso 5 tratamiento habíamos visto que el primer acorde era un poco raro en cuanto a la textura de la canción ¿qué pasa? si en vez de tocar este tocamos este técnicamente lo que estoy haciendo aquí es una rearmonización porque en vez de pensar en un fa max 7 estoy pensando en un la menor porque por supuesto el primer grado el tercer grado y el sexto grado de una tonalidad comparten la función tónica así que de alguna manera son intercambiables y aunque este es un sonido menor que viene de un la menor tiene un brillo que me parece que va mucho mejor para expresar la sonoridad de esta canción sobre todo en esto que es la primera nota tenemos este pero en vez de irnos a esa nota podemos salir de esta obsesión de tener la melodía en primera cuerda y hacer esto mismo pero transferir estas notas a otro módulo de cuerdas así que nos queda algo bueno bonito y barato pasamos al sol menor y para evitar esta repetición podemos tomar esta nota de paso y rearmonizarla me gusta decir que una nota de paso necesita un acorde de paso y si lo que queremos es algo que vaya de un sol menor a un sol menor pocas cosas funcionan mejor que un re séptima estamos haciendo una rearmonización dominante donde esta nota la rearmonizamos como un re séptima bemol 9 ahora las voces conducen divino lo interesante de esto es que determinamos que ese la es nota de paso por esta repetición de notas que había y teniendo esa nota de paso la rearmonizamos inventando un dominante haciendo sol menor séptima re séptima sol menor séptima lo próximo no tenía ningún problema repasemos como quedó este primer renglón 3 pasemos al segundo renglón con el fa max 7 no había ningún problema pero este era claramente raro podemos nuevamente usar la rearmonización dominante para hacer esta nota como un do séptima bemol 9 que o casualidad luce exactamente como un acorde disminuido y luego de este disminuido en vez de ir a este podemos hacer lo mismo que hicimos con la primera nota del tema así que hasta ahí nos queda y para solucionar lo que teníamos antes de podemos rearmonizar este si bemol haciendo simplemente un cromatismo para ir al re séptima nos queda entonces siguiendo adelante antes teníamos y nuevamente solucionamos esta repetición de notas internas con la rearmonización dominante tocando nuevamente un disminuido que en realidad sería un re séptima bemol 9 que domina el sol menor es decir que a partir de esa nota de paso nos inventamos un dominante que no está en la canción pero que hace que la conducción de voces funcione divina el resto está bastante bien y acá nuevamente repetición de voces interiores y nuevamente un dominante específicamente un disminuido sin duda funciona para ir al voicing final repasemos este renglón pasando al tercer renglón este do menor séptima suena muy bien pero para evitar tenernos que tomar un avión a la otra punta de la guitarra podemos hacer estas mismas notas pero en módulo 3 de esa forma nos queda y ya entramos en la recta final con este si bemol mach 7 que para evitar la repetición nuevamente un disminuido que sería la reharmonización dominante y luego en vez de hacer este si bemol mach 7 podemos hacer algo un poco más raro pero que está bueno que es inventar esta manera de tocar la novena con raíz tercera mayor sexta y novena que luego baje a este si bemol mach 7 que sería un voicing cuartal que conduce con toda fluidez al final del tema esto es una reharmonización y tiene que ver con algo más parecido al line writing que es justamente lo que vemos en el video extra pero bueno como quedaría este renglón luego del tratamiento 3 4 y en el cuarto renglón con esa última nota del tema en vez de tocar este ¿por qué no admitir que lo simple es hermoso y simplemente tocar una tríada? quedaría entonces el final espero que el video te haya resultado interesante y por favor recordá que si sos parte del club nos vemos en el video extra en ese video extra tomamos un enfoque multimelódico para dar un próximo paso sobre este arreglo cuando digo multimelodía me refiero a realmente darle una importancia melódica a cada una de las cuerdas de la guitarra porque en la música lo primero es el ritmo eso está claro aquí no hablamos de cambiar el ritmo porque ya con esto teníamos para divertirnos pero eso es lo más importante y luego está la melodía y por último la armonía porque en realidad la armonía es resultado de muchas melodías ocurriendo a la vez lo cual significa que podemos ver las melodías que forman cada una de las cuerdas para tanto usando la teoría como usando nuestra intuición melódica llevar este arreglo aún más lejos el link a ese video extra está en la descripción del video y si aún no sos parte del club y estás considerando unirte para acceder a todo este material extra y también tener la posibilidad de tener una comunicación más cercana por cualquier consulta que te surja toda la información para unirte está ahí en la descripción muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video un abrazo un abrazo